Hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Es lunes y hay que darle con todo el día de hoy. Yo me desperté temprano, voy rumbo a mi segunda sesión del tratamiento de Clear and Brilliant. Siento que me está funcionando, todavía no estoy en el lugar donde quisiera con ese tratamiento, obviamente apenas es el primero, así que bueno, hoy voy por el segundo y también voy a hacer la segunda sesión de remover el vello de las axilas, porque qué enfadoso es el vello de las axilas, ¿no? Y pues sí, hoy me levanté tempranito, Rubén se quedó aquí en la casa el día de hoy, está con la Ori. Así que bueno, voy a Hermosa Beach, es la primera vez que voy a manejar lejos después de la cirugía. Ya son dos semanas, así que bueno, ya me siento mucho mejor. Así que bueno mis amores, voy a hacer esto y las veo en un ratito. Ok, loves, pues estoy aquí en la oficina del doctor. Acaban de poner la crema que entume la cara para no sentir el dolorcito del láser o lo que sea. Y estoy viendo, keeping up with the Kardashians. Ahí está. Ahí está la Kim. La Kim y la Chloe. Ahí está. Bueno, pues yo estoy aquí esperando y hay que me hagan también el láser en las axilas, en las salitas de Porsche. Chicas, buenas tardes. Ya traje niños de la escuela y toda la cosa. Déjenles cuento lo que me pasó el día de hoy. Este, bueno, fui a hacerme lo de la cara. Es ok. Fui a hacerme lo de tratamiento de la cara. Vi al doctor y todo. Y ya me habían puesto la crema esa para entumecer el rostro. Y después me fui a lavar la cara y toda la onda. Y ya entra el doctor y todo y me pregunta que si me había soleado en las últimas dos semanas. Y le dije que no. Y luego me preguntó que si había estado en antibióticos. Y le dije que sí. Y me preguntó que cuáles. Entonces, este, supuestamente los antibióticos que yo estaba tomando en, cuando me hice la cirugía. No sé con qué o qué pasa, pero interviene con ese tipo de láser y puede provocar una quemadura en la piel. Entonces me dijo que tengo que esperar mínimo, no, después de haber tomado los antibióticos como dos semanas. Entonces apenas va una semana de que dejé de tomar los antibióticos. Entonces, bueno, la cuestión es de que fui y no me hicieron el tratamiento debido a eso. Porque dice el doctor que no, que es preferible que esperemos a que todo ese, el antibiótico salga por completo de mi sistema. Para que después, este, no me vaya a ocasionar, este, una quemadura en la piel cuando pasen el láser. No sé exactamente cómo funcione o qué pasa o qué, 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 quién sí que es. Pero bueno, yo confío en los doctores. Así que me regresé con la cara entumida, pero sin el tratamiento. Y tampoco me pudieron hacer el de las, el de las axilas ni el de la cara, el del vello de la cara. Por lo mismo, por la cuestión de que había tomado antibióticos y no han pasado 14 días todavía de que los dejé de tomar. Así que bueno, fui a Hermosa Beach, pero no me hice el tratamiento. Así que voy a regresar el próximo lunes, porque pues hoy no me lo hice. Y bueno, regresé y la casa estaba hecha en desmadre. Así que tengo que ponerme a limpiar, porque tengo que lavar traste, sacar basura, barrer, trapear, sacudir. Y estoy a punto de subirles un video. Este, así que bueno, más tarde las busco y los veo. Voy a ver si hago un YouNow más tarde, porque tengo mucho que no he hecho YouNow. Así que bueno, a cha-char, a cha-char. Chicas, estoy en proceso de pensar. Ja, ja, ja. Proceso de pensar. Vean la casa de Ori. Quiero organizar este closet porque está lleno de juguetes. Y no hay luz. Lo que pasa, lo iba a hacer hace rato, pero se fundió el foco. Tengo que cambiar el foco, porque no. No, no sirve. Estoy en proceso de pensar que grabar mañana para maquillaje de Halloween. Este, ay Dios, no sé si algo difícil o fácil. Es que, ay, no sé, no sé, no sé. Es complicado. Y luego tengo ideas y de pronto, este, no sé, o sea, no sé. Tengo ideas, tengo ideas, pero no sé cuál hacer. Ahorita les pedí ayuda por Twitter para que me digan qué, qué, qué cosas puedo hacer. Porque estoy entre mil cosas. El año pasado iba a ser una muñeca quebrada, pero creo que ya subieron bastantes este año también. También tengo idea de, de, ¿cómo se llama? De un tipo joker con payaso también. Les hice uno tierno. Ahora quiero hacer uno como de miedo. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si se me ocurre algo. Ay. Qué difícil es pensar a veces. No es que no tenga la creatividad, sino de que no sé cuál hacer. No sé qué, qué, de tantos como que digo este, luego digo este, luego digo este, luego digo este, luego digo este. Y de tantos no hago ninguno, ¿no? Ay. Ahorita ya, ahorita se acaba de despertar Ori de su siesta. Yo creo que no va a dormir porque, porque se acaba de despertar. Son las ocho de la noche. O sea, durmió bastante. No había dormido en todo el día y, y durmió bastantito. Pero bueno, este, ahorita voy a ponerme a cenar algo. No sé, yo, yo no puedo vivir sin pan dulce. Se los juro. Yo tengo que tener pan dulce o algo porque, así es, o sea, me gusta el pan dulce. No lo puedo dejar por más que quiera. Vamos a sacar la ceja. Ups, me dolió. Ups. Tengo unas áreas en la ceja que no me crece muy bien. Por ejemplo, aquí. Esta área. Y no sé, no sé. ¿Por qué no? O sea, no entiendo. Me crece en todos lados menos donde quiero que me crezca. ¿No les pasa? Que les crece la ceja en todos lados menos, menos, donde ustedes quieren que les crezca. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Quiero encargarme también unas extensiones. Para el cabello, pero no sé. Voy a ver si me encargo unas extensiones para el cabello. Quiero que se vea un poquito más largo de lo que ya lo tengo. Tengo mucho que no uso extensiones. Tengo ya tiempo, 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 tiempo que no utilizo. Y es que me da como media ladilla. Así como pereza ponérmelas porque no sé así como de que me pongo extensiones todos los días. Y ya saben que para el cabello yo no tengo paciencia. Pero bueno, voy a ver si puedo encontrar unas que le vayan a mi cabello. Y tal vez empezar a ponérmelas y arreglarme más el cabellín. Ya. Yo quisiera tener paciencia para el cabello, pero se los juro que no lo tengo. No la tengo. No la tengo. Veo que hay chavas que se lo hacen todos los días y se lo arreglan bien bonito y todo. Y yo así de, oh. Yo no tengo paciencia para eso. Ahorita voy a cenar algo. Y después a subir al cuarto para ponerme a editar este vlog. Y pensar qué tutoriales de Halloween les puedo hacer. Tengo uno que ya sé cuál voy a hacer. Que es para el próximo lunes. Y para el jueves no sé cuál. Voy a pensar. Así que bueno, nos vemos tardecito. Besito.